Bueno, te explico. Es muy sencillo. Nosotros, el hospital decidió, ante todas las versiones de lo que estaba pasando a partir de este fin de semana, publicar de que tenemos un caso positivo en la ciudad de Ituzengó, pero que no es nuestro. O sea, es exportado, no fue diagnosticado en nuestra ciudad. Es una persona que no es que se... para que se entienda, esto yo te digo para que se entienda. No fue una persona que tenía sintomatología y acudió a nosotros. No fue una persona sospechosa por X causa y acudió a nosotros. Sino que fue o es una persona que venía a Ituzengó para pasar el Día de la Madre con su mamá. Y en la ciudad de Corrientes se hizo un hisopado de manera aleatoria, de manera sentinela se llama, que es por control. Cada tanto hay personas, hay ciertas personas que se piden esos controles. Si vamos al caso, por ejemplo, en el mío, llevo hecho, me he hecho yo mismo y me han hecho mis colegas, tres hisopados, dos hisopados rápidos y cuatro test rápidos. O sea, cosas por el estilo. Pero bueno, esta persona se lo hizo así en Corrientes Capital, pidió para venir para pasar el Día de la Madre con su mamá aquí a Ituzengó. Y al poco tiempo que llegó, a la hora, a las dos horas que llegó a la ciudad de Ituzengó, le informan que su hisopado había dado positivo. Por lo tanto, la misma gente de Corrientes hace su trazabilidad y determina quiénes son sus contactos estrechos y quiénes son los contactos de contactos. Hasta ahí nosotros, por supuesto, no sabíamos. Cuando nos avisan, ya nos avisan solamente para contarnos de que teníamos un positivo y que esta persona había decidido hacer el tratamiento, vamos a llamarlo de esta manera, en nuestra localidad porque tiene su casa acá. ¿Qué hacemos entonces nosotros, junto con el director del hospital, una trazabilidad, pero más que nada para ver si faltaba algún eslabón y coincidía con lo que había hecho Corrientes Capital. Se comunicó telefónicamente con aquellos contactos considerados estrechos y estos contactos estrechos son cinco personas. De estas cinco personas, dos son su mamá y su papá. O sea que están haciendo el aislamiento junto con el caso positivo. Y después tenemos otras dos personas que se dirigieron hacia la ciudad de Corrientes. O sea, ni bien se enteraron de esta situación, se volvieron a Corrientes. Y después queda otra persona que no es tan estrecho, pero que está haciendo un aislamiento, vive sola y está haciendo su aislamiento también acá en la ciudad de Ituzangó. Los otros casos son contactos de contactos y según la declaración de esta persona, se mantuvo las medidas preventivas, por lo tanto están más que nada en observación. Están en su casa, están aislados, pero son más de observación. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido. Por eso, en el parte, configura Ituzangó con un caso. Es lo mismo que lo que pasó con la entidad binacional. En el caso positivo, saltó por un hisopado en posadas, pero esta persona hizo su aislamiento aquí en Ituzangó, en su casa. Es lo mismo. ¿Y están asintomáticos estas personas? Completamente asintomáticos. En buen estado general, las dos personas que se fueron, con las cuales ya se pasó al call center de Corrientes, o sea, ellos están monitoreando a estas dos personas, los padres de esta persona también están asintomáticos, y el otro está solito también asintomático. Asintomáticos. Jóvenes, digamos, ¿no? Sí, una edad promedio bastante joven, sí. Así es. Bueno, doctor, ¿cómo...? El tema de... ya que nombró Yacyreta, ¿se logró algún acuerdo, digamos, para tratar en todo caso los eventuales casos posibles de manera conjunta? Porque en esa primera oportunidad también hubo cierta preocupación de que se hizo todo con una organización médica diferente a la que tenemos acá en Ituzangó. Es decir, ¿a ustedes no le dieron participación? ¿Se pudo corregir eso? ¿Se acordó algo? ¿Se conversó? O sea, como varias veces yo he comentado en otros programas y he estado también acá en esta radio, la entidad binacional es como un país, ¿no es cierto? O sea, es otro país. Y ellos tienen sus normativas, tienen sus reglas, pero sus protocolos son los mismos que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué se logró? Se logró, por supuesto, que se le dé aviso al Ministerio de Salud de la provincia, por lo tanto, que nos avisen a nosotros. Independientemente de que sea, yo eso desconozco, yo voy a nombrar por nombrar, porque desconozco bien cómo son los... ahí lo... digamos, las directivas. Está Abrazo Añacuá, está la represa de Yacyretá, que ellos responden a un tipo de gerencia, pero a partir del caso positivo que ellos tuvieron, nos llamaron, se hizo un arreglo, digamos, de que todos los hisopados de sospecha y de control que había que hacer, lo íbamos a hacer nosotros. Y bueno, y eso fue lo que hicimos. Fuimos a la represa, hisopamos, todos los casos fueron negativos, así que eso es lo único que... Está bien, porque aparte la preocupación estaba, porque como bien dijiste, esta persona hizo el aislamiento acá en Teusengo, es decir, vivió acá, estuvo acá, y el tema del seguimiento del nexo epidemiológico con lo que eventualmente pudo haber tenido, digamos, ahí donde ustedes tendrían que haber tenido una participación tal vez en forma activa. El nexo y la trazabilidad lo hicieron los médicos de la entidad, que después al comunicarse con nosotros y nosotros hacer la trazabilidad, la trazabilidad también coincidía. Así que en ese sentido no hubo ningún inconveniente. ¿Ustedes siguen, doctor, en los... digamos como hospital, ¿no? En los controles de ingreso a la ciudad. El Ministerio de Salud de la provincia tiene a su cargo el control del retén de Santa Tecla, que es el que maneja o monitorea el ingreso de la provincia de Misiones hacia Corrientes por Ruta 12, porque después tenés los otros accesos que son allá la zona de Ruta 14, zona de Bichadero y zona de Colonia Lievic, donde ahí se encarga otro sector del Ministerio de Salud, como también lo es Mocoretá y Huayquiraró y Pasotuna, en el sur de la provincia, y como también lo es el puente Chaco Corrientes. Nosotros tenemos que hacer el monitoreo y el control de Santa Tecla. De Santa Tecla. ¿Y cómo fue el movimiento el fin de semana, digamos, allí? El movimiento fue un gran flujo de gente, sí, por supuesto, donde aquellos que tenían la autorización pertinente vinieron a pasar el Día de la Madre con su madre aquí a Aituzengó, y no hubo mayores inconvenientes. Dentro de poco calculo que vamos a tener que solucionar algunas cosas concernientes porque veo que la gente se queja mucho de las trabas que pone posadas para que entremos y no así la provincia de Corrientes. Lo que pasa es que son dos políticas distintas. La provincia de Corrientes acepta que la gente entre, pero se tienen que hacer hisopados o testeos correspondientes en los distintos accesos a la provincia. Faltaría por ahí ver qué va a pasar con posadas, ya que había una reciprocidad con Aituzengó. Y bueno, todo va a depender de cómo continúe toda esta pandemia, es cambiante. Ahora en Europa dice que va a haber una reinfección o que ya está habiendo reinfecciones. En otros lugares la curva disminuye, en nuestro país la curva no disminuye. O sea, hay que ver el comportamiento de este germen. Un punto a favor que podemos llegar a tener, disculpa que salga del tema, es que se viene el verano y por ahí la gente va a estar un poco más al aire libre, y eso va a favorecer que no haya conglomerado de personas y que el virus se pueda propagar al no cumplir con la medida preventiva, se pueda propagar de otra manera, ¿no es cierto? O sea, al estar al aire libre, seguir en nuestra fase de poder hacer actividades, por ahí eso nos puede beneficiar un poco, ¿no es cierto? Ese es un punto a favor, digamos. Vemos por ahí en esta nueva etapa, después de haber aprendido algo acerca del virus, que muchas personas hacen su aislamiento en su domicilio y muy pocas personas internadas y muy bajo el índice de mortalidad. Digamos, ¿esto qué significa? Que conocemos un poco más. Es un poco aliviador, es un poco, digamos, hay que lograr la inmunidad al rebaño, como se dice, hasta que esté la vacuna. Pero, a ver, vos estuviste, y bueno, Matías también estuvo, cuando se hicieron las presentaciones del hospital de campaña nuestro. El hospital de campaña fue diseñado en prácticamente todas las grandes ciudades del interior de la provincia. No como un hospital para que se internen personas, sino que fue todo re de... O sea, a ver, los hospitales ya estaban armados. Claro. Se tomó un sector de cada hospital para rediseñarlo para COVID. Nosotros, y tú, Zengó, tenía una característica, un hospital nuevo pronto a inaugurar. ¿Qué se hizo? Se rediseña para que quede para COVID. Ahora, ¿para qué? Para cuando Corrientes Capital colapse. No está autorizado ninguna ciudad del interior de la provincia de Corrientes que internen COVID positivos. Porque no tiene la complejidad para tal caso. Eso nosotros habíamos explicado. El Ministerio de Salud de la provincia lo que quiere es que la menor cantidad posible de personal de salud se llegue a infectar. El contacto estrecho que te lo dije al principio, digamos, cuanto más tiempo estoy con vos, más probabilidad tengo de contagiarme. Entonces, si esta persona, un sospechoso de COVID, nosotros lo mantenemos en esta ciudad y lo mantenemos en el hospital de campaña, el personal de salud se puede llegar a contagiar. Entonces, ¿qué se trata de hacer? No, no es que se trata de hacer por directiva del Ministerio de Salud de la provincia, es mandarlo al hospital de campaña de Corrientes Capital. Los pacientes se dividen en tres. Leves, moderados y graves. Nosotros no estamos autorizados a tener pacientes moderados y graves. Nosotros y ninguna ciudad del interior. Entonces, un paciente que tenga sintomatología considerada ya moderada, se deriva. Un leve, y dependiendo de cuál es la sintomatología que tenga, se deriva. Ejemplo, tengo un leve con una cefalea, que es un dolor de cabeza, se mantiene con analgésicos acá. Pero si tengo un leve que de repente comienza con dificultad respiratoria, está a un paso de convertirse en moderado, entonces se lo deriva. Eso es para que quede claro para qué está el hospital de campaña. El hospital de campaña está para hacer una atención de sospecha y por el momento nada más. El día, repito una vez más, que Corrientes Capital colapse, ahí se van a usar los hospitales de campaña del interior. Es muy feo lo que voy a decir, pero es lo que puede llegar a ocurrir. Si nosotros tenemos un paciente grave y Corrientes Capital está colapsado, vamos a tener que esperar que lamentablemente alguien de Corrientes Capital fallezca o mejore y se dé el alta para poder trasladarlo. Pero esto es en el hipotético caso que ocurra, digamos el efecto dominó, donde no se pueda controlar la situación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento y cuál es la medida correcta a tomar? Es el aislamiento preventivo obligatorio de un COVID positivo en su casa. Él, o sea, en el caso del positivo, su pareja si tiene pareja, su hijo si tiene hijo, su madre o padre si tiene padre, o cualquier otro integrante que comparta la casa, se quedan todos encerrados porque se los consideraría todos como positivos. Y ahí comienza la trazabilidad. Ahí es donde uno comienza a estudiar con quién estuvo, a dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, y en base a eso también vamos pidiendo los aislamientos correspondientes. Gracias. Gracias.